¿Cuántos años cumplieron? Eso dio paso a lo que es el festival que dura ya todo el verano, pero para mí ha sido muy importante porque provee de fondos a la fundación y en este caso ya las fundaciones porque desde hace dos años también entra la fundación, aparte de lágrimas y favores, la fundación teatral que lleva mi nombre y son la recaudación de esos fondos lo que permite llevar a cabo todos los objetivos fundacionales. Ha sido muy importante, claro. Esa es la razón, la médula espinal de esta gala, porque no solamente se trata de recabar fondos para nuestras fundaciones, Niños en Alegría, Lágrimas y Favores, Fundación Teatral. También se premia a otras fundaciones, a gente que viene de todo el mundo, por ejemplo. Por lo tanto, de alguna forma también se trata de abrir los ojos de todos los que de alguna manera se enteran de que esto está pasando en Marbella desde hace 15 años. Marbella tiene muchas caras y esta era absolutamente necesaria. Se han hecho cosas y se han hecho cosas incluso antes de nosotros. Ha habido asociaciones contra el cáncer que han estado trabajando desde hace muchísimos años en la ciudad. Marbella siempre ha sido una ciudad, como toda Andalucía, muy solidaria, pero esta gala la verdad es que se ha institucionalizado de una manera muy específica y muy fuerte. Se ha arraigado. Estoy muy contento, además de que este año se dedique a México, porque la Fundación Niños en Alegría opera allí y yo he tenido la ocasión de visitar el trabajo que ellos hacen, las escuelas que han construido en Guerrero, toda la zona de Acapulco. Cuando lo ves en directo y ves el trabajo que han hecho con los niños de la zona, niños en exclusión, la mayoría de ellos, ha sido muy importante. Por lo tanto, México ha aportado mucho y seguirá aportando. Y además, yo he hecho siete películas en México, casi tres años de mi vida los he vivido allí. Pero el ferro era español. Un saludo para toda la gente de la fundación, de las fundaciones que asisten a esta gala, para todos los organizadores, la gente que gestiona la Starlight Gala. Es importante estar aquí un año más y esperemos que sean otros 15 o 100, quién sabe. Bueno, yo siempre he disfrutado del festival, del Starlight. He tenido la oportunidad de cantar en varias ocasiones, pero hoy acompañarlos en la gala, entender el trabajo que hacen con la fundación de Starlight y sentirnos completamente inspirados porque el trabajo que hacemos en nuestro territorio con la Fundación Tras la Perla, que es por lo que se nos reconoce hoy, tenemos muchas cosas en común. Primero que todo, con Antonio, con todos, con todos los que trabajan en la fundación, es la posibilidad de que el éxito sirva para servir, para servir a las comunidades que nos necesitan. Y una forma nueva, más allá del asistencialismo de las fundaciones, creo que lo que propone Starlight, lo que trabajamos y lo que nos une, es algo muy importante para apoyar las comunidades que nos necesitan. No, no, no. La invitada especial es la India. Por supuesto que cualquier cosa puede pasar porque hay muchos músicos invitados y por lo general en estos eventos donde nos encontramos artistas para dar la mano, para ayudar, siempre pasan estas cosas. Así que yo estoy feliz de poder ver a la India, que es, digamos, el show principal esta noche y por supuesto tendremos la oportunidad de hacer nuestro aporte y alegrar a toda la gente para que de más, de más, demuestren ese corazón profundo que tienen y no se lleven nada. Nos dejen todo para la causa. No es importante. Voy a comprar un carro Ford, voy a comprar un carro Ford que vuele en la carretera y lo pongo en dirección y lo pongo en dirección del Valle pa' Villanueva. No, no, no. Importante que las grandes marcas, una empresa como Ford se sume a esta causa. Ellos también nos apoyan, así que importante. Importante que se unan cada vez más marcas y cada vez más familias empresariales que se unan a las causas, que apoyan. Creo que es lo que necesita el mundo, ¿no? Más corazones profundos. Yo lo aprendí trabajando, haciendo la música. La música me enseñó a mirar a la gente y a mirar un territorio. Y en ese territorio trabajo hoy. Yo no me voy a quedar con nada. Mi música es la música de mi tierra, la música de mi pueblo y por eso trabajo para ellos. Así que eso nos une con Starlight. Bueno, Sandra, mi querida Sandra, mi querido Antonio, mi querido Nacho. Gracias por la oportunidad, por reconocernos, por interesarse, por lo que hacemos con nuestra fundación en Santa Marta, por este reconocimiento. Y bueno, también gracias por todo el cariño que nos dan por este festival y por una causa importante. Yo creo que si el éxito no es para servir, no sirve. Sí, la verdad que es un honor, un privilegio poder estar en esta gala, que cumple 15 años, sobre todo porque soy premiado a través de mi fundación en Argentina. Y la verdad que para mí es un motivo de orgullo. Lo importante es eso, que a través del fútbol, a través del deporte, se puedan hacer cosas solidarias. Uno creo que primero lo tiene que sentir adentro. Yo tengo la suerte de rodearme de gente que así lo siente. Hemos crecido muchísimo en el tiempo. Empezamos en el 2001. Hoy ya pasaron más de 20 años y estábamos trabajando con más de mil familias. Y la verdad que feliz por haber asumido esa responsabilidad en aquel 2001 cuando empezamos muy pequeños. La fundación lo que tiene y el espíritu es que estos jóvenes tengan un futuro mejor. Sabemos que estos jóvenes tienen muchas dificultades, pero nosotros estamos para acompañarnos. Por la mañana van a las escuelas, los acompañamos nosotros, los vamos a buscar. Vienen a nuestra sede, que ahí hacen todas las tareas complementarias para completar un poco todo su ciclo de capacitación. Sandra, Ignacio, Antonio querido, Fundación Starley. Primero es un honor estar acá, poder participar de esta gala. Gracias por hacer posible todo esto. Gracias por ayudar siempre a mucha gente. Y acá estamos para darlos una mano cuando lo necesiten. Y soy un honorado y un privilegiado de poder estar acá. Un beso enorme y los quiero mucho. Con la bandera de México, con los colores de México, incluso los voy a cambiar durante la gala. O sea que de maravilla. Y además con música mexicana de fondo. Con lo cual he encantado un año más de estar aquí. 15 años no es nada. Mira, yo cumplo 25 de profesión. 15 años en Starlight. Muchos de ellos he tenido la suerte de estar presentando esta gala y disfrutándola. Y esta noche va a ser, yo creo, muy especial. Va a ser una noche de celebración, pero también de solidaridad, de recaudar muchísimo. Nos acordamos mucho del pueblo mexicano, de todo lo que pasó en Guerrero, lo que pasó en Acapulco. Y vamos a intentar ayudar, más si cabe, a México con esta música mexicana. ¡Yuhuuu! Claro, con la orquesta del Soho, que están ahora mismo haciendo su ensayo. Hombre, si está Will Smith igual me toca bailar como Carlton Banks. Imagínate. Sería guay. Bueno, hoy tenemos una colaboración de lujo, porque viene Memo Rodríguez, que es un compañero mexicano. Que yo, simplemente el ensayo, ya he visto que va a ser alucinante. Que es el rey. Él sí que es el rey. Aquí suena de fondo el rey. Pues el rey va a ser Memo esta noche. Que vamos a intentar conseguir el máximo de recaudación. Lo vamos a dar mucho ánimo, mucha fuerza, para que la gente se anima y pueda pujar al máximo. Amigos y amigas, aquí Carlos Latre, un año más, desde la Fundación Starlight. En esta gala solidaria, que cumple 15 años. Y esta noche vamos a seguir siendo al rey. Pues nada, Sandra, Antonio, Ignacio, por la parte que te toca también. Felicidades y gracias por todos estos años de solidaridad y de diversión. Y nada, aquí estaré siempre que pueda. Y querréis contar conmigo. Aquí estaré apoyando. Un beso fuerte. 15 años ya, fíjate, parece mentira que fue ayer cuando en el 2014 se inauguró un festival tan maravilloso. Y tuve la oportunidad de participar en ese primer festival en el 2014 con Ana Belén como invitada especial. Y para mí fue una noche muy, muy, muy mágica. Que recordaré siempre. Porque era la primera vez que venía aquí. Inauguraba un festival maravilloso. Y con una colaboración también increíble como la de Ana en un concierto que fue muy mágico. Sí, no, desde luego dar cobertura de esta manera tan potente a una gala solidaria es muy necesario. Es para celebrarlo porque nos necesitan. El mundo siempre necesita que Almas Buenas haga algo y camine el rumbo del planeta. Entonces creo que este festival en concreto, Starlight, la familia Starlight, hace una labor muy importante. Tiene una divulgación muy grande y eso hace que eso genere más contenido para poder ayudar a quien lo necesita. Bueno, he pasado por todo. He recogido premios, he entregado premios, he cantado. Ahora voy a entregar un premio también a Inde Martínez que me hace mucha ilusión porque la admiro y quiero mucho. La conozco desde que era chiquitita. Y siempre con la familia Starlight. No solamente para venir a cantar la gala sino también para contribuir en esta gala con lo que se les ofrezca a la familia Starlight. Sí, yo ya estoy aquí ya mismo ya cantando con Poema del Cantejondo. Mi nuevo espectáculo con el que ya llevo dos meses de gira. Y con muchas ganas de hacerlo aquí en Starlight porque para aquí, en este sitio en concreto, he preparado un espectáculo un poco modificado y adaptado también al estilo del Starlight. Sandra, querido Antonio Banderas y Sandra de Starlight, mis felicitaciones de verdad por seguir en la lucha, por ya celebrar 15 años apoyando y amando la música. Pero sobre todo también contribuyendo a cambiar el mundo con esta gala solidaria, con todas las que se han ido aconteciendo a lo largo de estos 15 años. Y de verdad siempre me tendréis a vuestra disposición para ayudar y arremangarse como sea. Un besito muy fuerte. Os quiero. Para mí es muy especial estar hoy aquí, en la gala número 15, un número muy especial por muchos motivos. Y creo que siempre hay que estar apoyando causas como Niños en Alegría, como educación, lo que necesitamos para tener una calidad de vida, bienestar emocional. Y bueno, todo lo que es apoyar Sandra, Antonio, la verdad que es alucinante lo que hacen. Y mira, cada año yo creo que viene más gente y alucina más gente con todo el festival de Starlight. La verdad que es una gala muy especial y hay que disfrutar, por supuesto, pero ayudando. Yo creo que es la mejor forma de disfrutar porque disfrutas doblemente. Y bueno, verá caras conocidas, gente comprometida. Los premios son muy especiales de la gala Starlight. Y los artistas que vienen, los presentadores solidarios, maravillosos, que llevan ya un montón de galas. Carlos Latre y Valeria, la verdad que hacen una gran dupla, como dicen en Argentina. Y estamos enamorados de ellos y de toda la gente que viene a colaborar. Y yo creo que va a ser una noche muy especial, muy emotiva también. Y bueno, vamos a poder escuchar a grandes artistas, que eso también nos encanta, sobre todo aquí, en el festival de Starlight. Ya verás, las pujas tienen... Es emocionante porque ves a gente muy importante con empresas grandes, pues pujando, ayudando y emociona mucho, la verdad. Es un saludo muy cariñoso a la Fundación Starlight, a un trabajo maravilloso cada año, poder ayudar a tanta gente. Sandra, y de verdad, Antonio, hacéis una labor maravillosa. Y gracias, gracias, gracias. Y seguid así cada año. Gracias. Mi primera noche en la gala Starlight. Está siendo toda una aventura, conociendo a personas a las que admiro mucho. Y lo más importante esta noche, apoyar la causa benéfica que hay detrás de las fundaciones de Starlight y también de Antonio Banderas. La importancia de ser un personaje público y poder estar apoyando estas causas para mí es fundamental. Porque la verdad que nada como ayudar a los que más lo necesitan. Así que desde aquí, mi granito de arena. ¡Qué momento! Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Bien, bien, bien. A ver si tengo la oportunidad de cruzarme con Will Smith y, nada, intercambiar con mi inglés lo que podamos. Unas palabritas. Unas bromitas. Sí, todas las canciones que están sonando mexicanas me las sé. Casi todas. Así que celebro mucho. Nunca he estado, pero vamos, deseandito que estoy de irme para allá a cantar y a disfrutar de esa tierra hermosa. Pues sí, estoy muy contenta de estar en la gala Starlight. Así que desde aquí todo mi apoyo a la fundación, a Antonio, a Sandra y espero por muchas más. Muchos besitos. Muchos, muchos. 15 años los que yo llevo con mi santo esposo. Mi marido, Sia Aldo Coma, suba hasta un cuadro suyo para la fundación creada por Antonio Banderas y la fundación creada por Sandra, la fundación Starlight. Yo es la primera vez que estoy en la gala de Starlight, pero mi marido es la primera vez en su vida que viene a Marbella. Le está encantando. Ahora tenemos que ir a la playa. Hemos tenido muy poco tiempo, pero vamos a tener unos cuantos días para disfrutar de Marbella. Hola, soy Macarena Gómez, estoy aquí en Marbella en la gala Starlight y bueno, espero que disfruten de la noche de hoy, de todo lo que queda del mes de agosto de Starlight. Y enhorabuena a toda la organización y a todas las personas que han creado este concepto de la gala Starlight y este concepto solidario. Súper contento de subastar una obra en este mega festival, que es como el escenario de Coco ahora mismo, me parece una maravilla. He donado una obra grandecita, dos metros por uno y pico, y se llama Cabeza llena de flores. Y es una obra que habla de las cabezas perdidas, apasionadas, esas cabezas que se van de la tierra al cielo, los que estamos constantemente entre el arte y la tierra, ¿no? Es una obra que representa la conexión divina entre el arte y lo mundano. La pasión, que es lo que tiene que regir el mundo. No tengo ni idea. Yo dije cuál era el precio de entrada de la obra normalmente si la vendiera, pero no sé lo que va a pasar. He visto a Will Smith antes, no me dejaban pasar porque estaba él y les decía, porque tampoco voy a ir a tirarme sobre él. Pero sí, está Will, hay mucha gente, molona. Y yo, claro. Luego le voy a pintar la chaqueta a Will Smith si me deja. Un abrazo enorme, gigante, dantesco, apabullante a la Fundación Starlight y para mí es un honor poder colaborar con vosotros porque no hay suficientes gestos para hacer lo que hacéis vosotros. Fuerza, power y mucha buena energía. Dios bendiga la Fundación Starlight. 15 años de ilusión, 15 años de solidaridad, 15 años de magia, 15 años de amor, 15 años de lo más importante que hay en el mundo que es poder dar, poder compartir con las personas que lo necesitan y en este caso los niños, ¿no? Que es algo que a todos nos llega y que a todos nos duele y nos pesa tanto. Hoy tenemos a Will Smith, que yo recuerdo que canté en una fiesta para él hace ya algunos años. Fue un estreno de una peli que él vino y es un honor, ¿no? O sea, por aquí han pasado tantas estrellas, nacionales, internacionales, actores, cantantes, modelos. Aquí en este festival, en esta gala solidaria se reúne, pues eso, la grandeza de personas que son muy conocidas por sus profesiones pero que al final tienen un corazón igual que el de cualquiera de nosotros, ¿no? Y aquí lo que emana es eso, la solidaridad y el dar, ¿no? El compartir, que es algo que se está olvidando en esta sociedad, en el mundo en el que vivimos. Es algo diferente siempre, siempre es una magia nueva, es después de un año esperando a que llegue este día. Todo el mundo quiere venir, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere poner su granito de arena, los que somos cantantes cantando, los presentadores, los humoristas. Y cuando se llega aquí esta noche, empiezan las subastas, la solidaria, se empiezan a pujar, a pujar, a pujar por algo para que ese dinero llegue para esos niños, pues la solidaridad y la magia existe y aquí la magia está más presente que nunca en noches como esta. Hola amigos, soy Juan Peña, quiero mandar un fortísimo abrazo a la Fundación de Starlight. Gracias por todo lo que hacéis, por esos niños tan necesitados y os mando un besito lleno de magia, de ilusión y de solidaridad para todos vosotros. Bueno, Sandra, Ignacio, Antonio, de verdad es muy loable lo que hacéis, enhorabuena. Estamos todos muy orgullosos de vosotros y es una maravilla poder colaborar en esta obra y en estos fines tan maravillosos que tenéis. Muchas gracias. Bueno, pues como he dicho, bienvenidos a la gala Starlight 2024. 15 añazos, 15 añazos de superación, de intentar mejorar y sobre todo de algo que no se ve. Que esto es, a pesar de una fiesta, hay muchos famosos y mucho bonito y mucho vestido y viva México, que en el fondo es lo que nos interesa. Esto va para los niños, que es lo más importante. Entonces yo creo que al final lo que tenemos que hacer y pensar es que, aunque sea poquito, porque en mi caso es poquito, lo que puedas, vale y merece la pena. Así que 15 años más para Starlight. Gracias, Sandra. Gracias, Antonio, por tenerme en cuenta y por dejarme ayudar. Gracias.